Instalación de Windows Server 2012 R2 Para instalar Windows Server 2012 R2 Introduzca el DVD de instalación y reinicie el equipo Elija el idioma de instalación La ubicación geográfica Y también la distribución del teclado A continuación elija la versión de Windows Server 2012 R2 que va a instalar Acepte los términos de licencia Para la instalación de un servidor nuevo Elija la instalación personalizada A continuación debe crear las particiones Del servidor El sistema por su parte creará Una partición reservada Y debe crear por lo menos un par de particiones Una para el sistema operativo Y otra para los datos Seleccione la partición donde se va a instalar el sistema operativo Y espere a que el sistema copie e instale los archivos necesarios El sistema se reiniciará En este punto debemos establecer la contraseña La contraseña del usuario administrador Repetimos la contraseña por seguridad Y ya estamos listos Para nuestro primer inicio de sesión Iniciamos la contraseña Iniciamos sesión Escribiendo la contraseña del administrador Y el sistema nos invitará a seleccionar las redes a las cuales estamos conectados También iniciará la herramienta administrativa Administrador del servidor La cual nos va a permitir realizar la configuración inicial del equipo La primera tarea de configuración inicial Consiste en asignarle un nombre apropiado al servidor Una vez establecido el nombre Debemos reiniciar el equipo Iniciamos sesión Nuevamente Y nuevamente aparece el administrador del servidor Para continuar con la configuración inicial El siguiente paso de la configuración inicial Consiste en Establecer la configuración IP Tanto para la versión IPv4 Como para la versión IPv6 La configuración del protocolo IPv4 Consiste en Establecer la dirección IP La máscara de su red La puerta de enlace predeterminada Y los servidores DNS Tanto el DNS preferido Como el DNS alternativo También debemos hacer lo mismo con el protocolo IPv6 Esta vez las direcciones IPv6 Son un poco más largas Y deben escribirse en formato hexadecimal Una vez terminada la configuración IPv6 Debemos continuar con el siguiente paso El cual consiste en activar las actualizaciones Del servidor Lo cual nos va a permitir tener un servidor seguro y funcional Activamos las actualizaciones automáticas Y nuestro servidor se encuentra listo para instalar Los roles y las características necesarias Este es necesario para instalar los demás accedor finales Seguimos que existen Continuaciones similares